La gente que tenga sus coronas, sus coronas, manos arriba, por favor. La gente que tenga sus coronas, quiero brindar a Río. Primero, por ustedes. Por ustedes. Por ustedes, por mi gente Cochabambina, primeramente. Mil disculpas. Y por mi gente ecuatoriana, que siempre está aquí, por si acaso. Que siempre está aquí, y los quiero mucho, por si acaso. Somos segunda casa, por si acaso, segunda casa, y espero verlos el domingo. Gracias. Pero antes, quiero brindar un fuerte, pero fuerte, pero fuerte aplauso para Don Pepe. Que gracias a él, ha sacado permiso de Dios. Ha pagado permiso de ella. Bueno, nuevamente, quiero agradecer a cada uno de ustedes. Y quiero brindar uno de mis mejores. Amigos, compañeros de trabajo, y que me da un gusto compartir este momento de felicidad para uno que hace esta pequeña empresa, como es, Padeadas del Sur, orgullosamente boliviano, y de ustedes de un corazón ecuatoriano, pero más boliviano. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, para acompañar a uno de mis mejores. Y quiero también agradecer que es la persona ideal para este acto especial, como es, un homenaje a su cumpleaños. De todo el corazón, de parte de Padeadas del Sur, la familia, y de todos ustedes, quiero decirles felicidades, que Dios los bendiga, siga adelante, y que esto no sea su último punto de vista, y que esto no sea su último punto de vista, que sea mucho amor. Gracias, y queriendo vivir. Gracias, y queriendo vivir. Gracias, y queriendo vivir.